¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Hola! Aquí estamos con otra partidilla de Vídeo en Ofisag Reveal y bueno, continuamos con mi reto de bloquea de 100% del juego. Ya sabéis que ando con las partidas de The Lost y como comenté en el vídeo anterior, siempre comenzaré ya con el cuerpo de Gaby, ¿vale? Voy a sacar el cuerpo muerto para tener mis vidas extra y tener más oportunidades con este maldito objeto que me va a sacar de quicio, porque ya me ha costado media hora sacar el puñetero gato, no he tenido nada de suerte, me ha salido como 20 objetos de Gaby, pero no, el cuerpo se resistía, people. Y también comentar que me quejaba en el vídeo anterior del brillo del monitor, ya tengo a tope. Deja de quejarte, muerte, se acabó, no te puedes quejar más, es lo que hay. Entonces, bueno, vamos a comenzar la partida. ¡Que la suerte me acompañe! Y a ver si la suerte me acompaña y hay otro objeto de Gaby ahí. O un teleport. O un corazón. Pues nada, ahora sí necesito suerte para salir de la habitación rápido, por favor. ¡Yeah! Ahí lo tenemos, a la primera, ocho vidas restantes. Perfecto. Me parece muy, muy correcto, gente. Es que todavía no sé cómo se sale de la sala. Tengo mi teoría de que puede que salga de la sala sin pretar nada, ¿vale? Si mantienes algún montón de dirección, te vuelve a la habitación donde estabas. ¡Oh! Bueno, esto me permitirá correr más rápido entre salas, así cuando ya las tenga farmeadas o algo. Pero por lo demás, tampoco le veo uso. No sé, la verdad. Para huir, pero... ¡Yum! Para hacer así, puede estar bien. Bueno, nada, el primer objeto un poquito inútil. La verdad, eso pienso yo. Aunque nunca he usado de jump así en los vídeos, así que si no lo habíais visto, pues es eso. Nada, no. Nada, es un teleport. ¡Uuu! Un jump, un salto. A ver... Y que podemos utilizar todo lo que queramos. ¡Uau! 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 Vamos allá. Entonces, bueno, también sí veo que me van a pillar ahí como... No lo puedo utilizar, pero... no sé. Lo veo complicado. ¡Ja, ja! solo lo veo pues eso para agilizar cuando tenga que correr entre salas buscando la sala secreta, bla 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 esas cosas, ahorrar tiempo pero vamos que me lo cambien por otra cosa más útil cuando quieran rapidito no problemo no, no, no ok más arañas, me encantan estas salas son tan divertidas para que seguramente no me den nada, aparte de que no me han dado nada los champions de por sí la sala no me da nada gracias juego, I love you oh 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 my fucking joder, tenían que ser champions ok casualidad menos mal que podemos podemos volar entre las piedras o de evitar bien ay mamma mia ay si te pego ay ay que me duele vale nada de corazón caca 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 arañas dupi jay vamos a primero las pequeñitas que no molesten jay jay que no quiero perder mirar como venía esa con que mala folla venía ok lo he dicho, lo quiero perder vidas tontamente en estos primeros niveles vale luego bastante en jefes o alguna putada o algún error o fail vale pero me cago en las puñeteras arañas me encanta cuando hacen esos saltos de 200 kilómetros vale y te me meto en la boca vamos claro claro venga 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 tranquilas vaya paz por favor por favor alguna vez he dicho que odio las arañas gracias gracias muy interesante arañitas muy interesante tú mierda no me la corres por favor gracias es que me encanta cuando de repente se caminan dos kilómetros como vale que bien 7 viudas que no tengo el contador y tengo que ir contándolas recordando vale 6 vidas gente ahí me han dado los pinchos de alguna mala manera me pido oh my fuck esto esto es muy feo gente muy feo que he perdido dos vidas tan ricamente en el primer nivel nada más conseguir el cuerpo de Gaby esto pronostica fein pero grande o sea de tamaño épico madre del amor hermoso que te estés quieto famine quietecito tengamos la fiesta en paz somos nosotros muy amigos lo recuerdas lo recuerdas en la noche esa que nos fuimos de marcha por seol ok veo que no te acuerdas ibas bien pedo vale vale le doy para abajo y ha ido diagonal vale para cosas aquí así voy a molar no te arriesgas vale primero es vital un poquito de defensa nos tiramos no quiero saber nada del nivel no vuelvo por ahí por donde los pinchos fuck you juego troll ayayayayayaya 7 milas restantes así como el que mmm uuuu 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 uua u parlar uah pal podríamos haber petado la X ¿no? joder bueno han devuelto la bomba y una llave todo bien todo bien no probleeeen ¿por qué arañas? ¿por qué? ¿por qué ? arañas y de éstas encima por qué me haces esto a ver vamos a tomar distancias oh my god cómo corren madre mía eso ha sido todo mucha suerte y amor y casualidad a los ricos coins venga un par más y ya me podría invitar a este nivel estamos con nivelito oscuro vale está hecho para eso para que sea más jodido pero no es que es que no veo nada madre mía quieres matar a muerte dejadlo a oscuros tú 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 ok no x vale aquí tenemos la doradita para ver quién nos traerá el juego dios dios tienes dejar de campear cabrona a ver cubo vale me estaba campeando pero viene ok también tenemos alakurus tenemos la tienda tengo dos llaves ok todo controlado gente cuando más de ahora puñeré las arañas por supuesto para variar tenían que estar jodido con arañas vamos más arañas a ver venga vale dios gente odio mi vida a ver por favor eh como me maten ahora es que es para uuuh vale esa tiene que morir ok ya lo tenemos ya lo tenemos jodan coin dios ni tu mamás segundo objeto utilizable que ni para ti ni para mí o sea es bastante basurilla vale pero por lo menos este puedo utilizarlo para abrir posibles salas secretas algo salgo a ver también he pillado ahí coins la biblia hermanos la biblia la biblia me permite matar a mami y tal pero de nada me sirve matar a mami y luego no llego a a donde tengo que llegar no sé no lo veo gente no puedo besar la secreta ok esto va a ser divertido lo que yo os decía uuuh 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 pero si voy a guardarme la pasta gente ok si me gusta vale todo bien uuuh yeah esto me gusta más gente esto me gusta más para que no me pude en tanto bueno uuuh 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 por lo menos saco la x gratis 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 uuuh 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 mala suerte pero yo creo que prefiero llevarme esto aunque lo todo de daño esto es para todas las salas que viene bien uuuh 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 aquí no puede estar la sala secreta estaba investigando gente estaba ahí mirando ok vamos a ver si puede estar aquí y puedo entrar a la sala Kurs aaaah que bien uuuh fuck you fuck you yes que bueno gente vamos a ver si encima nos da más sorpresitas venga venga aaaah no fue para nada pero hey todo bien gente decía que tengo la carta de emperor así que a una mala podría haber entrado y salir pero bueno 40 coins uuuh 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 había traga perras portátil cierto y la biblia que que queréis que os diga la biblia está bien claro que sí pero no lo sé no lo sé gente ay ayayay dos objetos de gapi es que la verdad una vez tenga los dos objetos de gapi no me va a servir de nada tener las monjas estas extra y se me falta un objeto de gapi, te diga ay, ay, ay me la voy a llevar me la voy a llevar así como el que dice por lo menos mataré a las mamis sin problemas sin tener que invertir ninguna vida en ello fístula fístula pero de hecho las moscas que me gustan me gustan, sobre todo para limpiar así las alas que viene bien una cabecita, pero bueno intentaré usar la cabeza mejor dicho y como ha estado eso fístula por favor es que no tengo nada así para reventarlo bien nada, voy a tener cuidado pues cinco vidas creo, gente vamos a intentar matarlo trozo a trozo cuando digo es intentarlo vale que tenga éxito o no ya va a depender mucho de la suerte vamos, vamos, vamos y ya se acabó gente, que mala leche joder, fístula que asco me da sin nada no tengo nada, no tengo daño no tengo una mierda un objeto para poderlo matar bien y rápido es que me cuesta matar un montón hasta los gusanitos no, 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 no joder madre mía, gente no reboteis no reboteis la tercera va la vencida un tío que no tengo, veis una niña de ven a ver ya no sé las veas que me quedan ¿cuántas me quedan? cuatro ok vale ya está, ya está tranquila menos mal de las vidas extra oh dios que suerte estoy teniendo con Skullens, gente wow tan útil tan útil, gente es lo que hay dios, como me ha me ha matado ese fístulo que rabiar gastar vidas así es decir, puedo entrar a la sala Kurs ok pero vamos a primero ver si tenemos otras posibilidades igual está al lado de las salas ok ok pequeñito por favor este sea usted quieto ¿vale? tengamos la fiestuki tranquilita vale esto atrapa rápido quiero GAPI necesito GAPI necesito GAPI para limpiar las salas rápido y los jefes porque es que si no ya he gastado muchas vidas no sé si me quedan cuatro ¿vale? la verdad que no va muy bien que yo he gastado ya cuatro vidas por lo menos que igual eso me quedan tres o así me gustaría vivir también el collar de GAPI o sea, hay 50% de posibilidades de de revivir así siempre así que eso mola pongo unas cuantas vidas si tienes la suerte ¡guau! que de que gusto, ¿eh? ¡no hay todo daño! ¿y si no GAPI? ¡tardarón! ¿sí? me despisto luego es eso gracias a ver a ver, eh, llevemonos bien ahí, vamos a marearlas un poco para que no me ataquen así me gusta llavecita wow, yeah ahí está el daño que necesitaba daddy long legs la patita de papi me encanta este objeto ya lo sabéis, me encanta ya, eh, mirad esto sí que me pasó, recordáis el fallo de que me quedé quieto con lo de tanuki en estatua pero con este objeto eso sí que es tremendo, gente te quedas afectado y esperas a que papi mate todos los bichos vale, aunque te pegues dos horas lo consigues así de claro mira, mira, mira vamos papi dale, dale dale amor venga papi, no se la pago ay, así me gusta ok oh, rico, rico ahí uff que poco me ha faltado vale, buen patrón por lo menos me han dado una llave algo salgo ok, mola a ver, papi, matalo ahí estamos vamos a la tienda bueno, siempre en algún momento puede que me venga bien un momento me sobran los coins vamos a pillar la bomba eso no que no me sirve de nada la escalera uff ok dale dale amor oh qué gusto dale otra vez papi dale uff jazot vale quiero ir a la cutzeron porque ya si con papi y gapi ya eso sería muy rico muy rico uff oh, de war hombre, de war pero que de war para luego un momento y esto uff ok que ha sido eso vale, es que ha atacado al gusanillo, ¿no? fuck you pero se útil se útil, papi vale vamos a hacer que no saquen gusanillos es mi culpa por hacer que me ataquen confundo al pobre este ya está a punto, ¿verdad? si no lo matas tú lo mato yo no hay problema muchas posibilidades a la super secreta buscaré la secret a ver si la encuentro pero lo primero vamos a lo primero vamos, vamos, vamos que nada vamos vamos a probar suerte fuck you vamos a probar suerte aquí ok una bomba no 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 es el no problema oh es injusto está trolleado papi está trolleado vengate ahí estamos ok ahí estamos este levado le le dolió si, pues si ok joder es que no hago nada lo hace todo él ah vaya vamos please fuck you fuck you nos vamos a ver si me puedo esconder no hay nada para esconderme porque dale amor papi dale amor esto va a ser muy malo yo corro yo corro dale papi dale 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 vale oh yeah bien Thears Thears eso despita me vendrá bien si consigo al gapi vale bueno tranquilidad gente vamos con paciencia porque ya que me cuesta tanto conseguir una partida reseteando vamos a jugar bien vale juega troll que sé que te gusta trollearme fuck you vale por si no está ahí debería estar a la derecha voy a por la juego por favor por favor déjame ir a por la carta thank you muchas gracias pero muchas no eh de verdad de verdad de enabuena bueno puede estar aquí abajo no no puede estar ok ah y arriba tampoco podía estar pena no haberlo sabido antes pues nada no veo donde puede estar la sala así que nos vamos podría estar aquí arriba pero vamos a guardar la bomba vámonos vámonos aquí uso la de war y ya ahí vemos no va la cosa va tirando si no hubiera gastado tantas vidas estaría más contento vale pero por lo demás el objeto de papi me ha alegrado la partida gente ya se me falta gapi ya se le ferí y ya pues intentad no morir es lo que hay por lo menos espero poderme hacer a vamos a ver que hay aquí, nos espera una cajita guarda bueno vamos a ver si podemos entrar desde otro lado sin gastar bomba llavecita, wow, casi me da ahí bien, el teasa menos hace cada... puedo hacer algo leches ah, que interesante, vamos a petar aquí doble doblo nada, unos coins bueno amigo, que te vas a aportar bien hoy, que me dices pequeñín come, una llave, ok yo no te voy a dar mucho más, tú verás, eh ya me voy a la tienda, primero, queremos ver quién atiende, si no ya pues sí wow, que bloqueo, gente, madre mía no había forma de librarse, me han rodeado las lágrimas totalmente que rico, dale papi dos vidas creo que me quedan porque estoy perdiendo vidas tan mierda ahí no estoy yendo ni a lo difícil, pero joder tampoco creo que estén siendo face míos cuidado claro, claro muy, muy, muy bien va a ser que no, podría donar bueno, vamos hacia la sala dorada bueno, vámonos a la seguridad ese ya lo tenía yo, papi, pero gracias a ver, me alejo de ese gracias dale ahí estamos llavecita oh no wait oh thank you dale thank you dale bien bomba ayayay man, ¿por qué me dan objetos de dañar? a ver bien ahí ¿por qué me hacen esto, gente? ya os digo la cosa no me mola mucho cómo va espero que de verdad que me den el papi el collar a poder ser y ahí ya, mira, si tuviera la suerte de reviviros al random por ahí, ya la hecha ok un poquito de velocidad porque no esquivo una mierda así ¿sabéis? necesito de todo juego, por favor seamos amigos no me trolees más pero bueno vas a tener la suerte de que te voy a dar amor ok mira, bombas para petaros así me gusta ahí estamos venga y me dará objeto de vida seguramente pero bueno hay que tener fe de gente deja de cagar corazones, pequeño bueno al menos no ha sido vida ahora saco del misterio ahí iremos sacando consumibles los que les apetezca vale hemos recuperado ahí bombas, coins todo bien ha ido decente ay, ay, ay me escondo oh, qué bien se ha quedado aquí oh, gracias gracias bueno ahora ya vamos a ayudarle a limpiar dale papi no pero esa no a la mami a la nodriza a la reina a la alien reina a la alien reina ok vale continuemos vamos por este camino no si es que todo lo que sea intento de farmeo es bienvenido agalad a la mierda ni idea gente agalad vale destruye todo vale destruye todo lo que hay en la salada destruible y joker a menos ya no soy un casper ahora vuelo pero vaya mierda inútil total vida y vuelo ok bueno es lo que es es lo que hay ay, ay, ay ay os odio me hiciste quedar muy mal voy con taladro me cago en todo vale yo me quedo aquí y que papi haga lo que pueda a ver si se me pone el huevo le sigue dando amor vale con cuidado joder me puedo morir eh va matando a las arañas pequeñas dale dale ahhh me había dado un poco antes joder a la verde está le estoy dando amor del bueno eh amén vale vale ya os tenemos ya os tenemos no tenéis escapatoria kaboom todo para un coin fácil vale pues nos podemos ir con nuestra querida runa que destruye las rocas todo rompí verdad no hay que negarlo interesante muy interesante no hay que negarlo ok me voy feliz ahí con eso y un descocho con eso y un descocho y un descocho y un descocho bueno papi lo tienes fácil eh yo solo tengo que esquivar no me va a encargar de nada más bueno hay que darle amor quizás puede dar amor ahí estamos ahí estamos papi ahhh gapi necesito yo estaría muerto hace rato vale ok bueno pedías velocidad tienes velocidad todo bien joder no estoy teniendo suerte vale no quitando lo del papi y tal y con las monedas que estoy teniendo ahí si estoy teniendo suerte joder no estoy teniendo suerte con los tratos no me dan señor gapi uff ok ok ahí no me importa tú dales amor amor del bueno uff dale uff ok vale bueno bueno ok yo te ayudo como puedo ahí así me gusta así me gusta papi ay si están juntos es mejor verdad no le daño porque os habéis separado ya no queréis formar un grupo no habéis en solitario eh sois más culo es que no tengo una mierda de daño pero una mierda vale no hay más vale debería dejar que cuando papi ataque y no descustarlo y no descustarlo para que le de dos golpes ok madre mía me he dañado el ridículo ok uuuh 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 dejamos que papi rico uuuh tienes que entrar a recto eh muerte uuuh uuh uuuh vale dejamos que lo haga el vale asi matas las arañas para saber que están al mismo tiempo ahí estamos ahí estamos hay lo vio papi hay lo vio papi I love you, I love you, I love you Fuck, fuck you Mami, fuck you Me refiero a potty Déjame Vale, dale Yes, no No Oh, no, no Yo me alejo y Papi, please Papi Yo ya no sé, creo que me falta Creo que me muero en la siguiente gente No sé, ya creo que no tengo revivir Me cago en todo Sí que tengo Me cago en la hostia ya Qué cojones, hombre Ok De verdad, eh Madre mía, colega Estoy estresando de una manera gente No me quiero tirar pedos Venga, tutorialeamente Ay, señor Qué problema Por cojones no tengo vidas gente O sea Eso seguro Yo creo ya Se acabó Los revivir Fue un placer y esas cosas Ok Velocidad Venga, lo vamos a pillar ya que no tengo nada Vamos a ver Vamos a ver Para que no se me acerquen, pero claro A ver Vamos, dale Te has tirado a la mierda, papi Ah Que aún tengo vidas Ya estoy fuera de juego gente Yo ya no sé Donde ando Joder A ver Concentrate en esquivarlo nada más Lo demás Se encarga papi Ahí estamos Vamos Bueno Madre mía Qué mal No estoy No sé No sé Si estoy haciendo mal Peor Oh dios Oh my fucking boy Oh lord Vale Vale Bueno papi Te dejo los honores Por lo menos la tienda me ha salido aquí Ay dios ¿Por qué me haces esto juego? Madre mía Si me dan el gapi gente No sé si aprovechar Voy a donar Cuando doy Porque me apetece gente Ok Vale Interesante Mira que bonita es que es Oh Oh Fuego por favor No me hagas esto No me hagas esto juego Tengo una suerte que te cagas Y No 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 Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Aquí no me puede hacer nada ¿Verdad? Si yo me quedo aquí Y esquivo los ojos Y da todo Adiós gente Así es Así es Adiós gente Adiós gente Adiós gente Adiós gente